hola bienvenido en este tutorial te enseñaré cómo hacer el rig de un ojo usando tres tipos de controladores del plugin duik basel 2 antes de empezar te mostraré cómo descargar e instalar duik en after effects luego te explicaré cómo funcionan los tres tipos de controladores que usaremos el controlador deslizante el controlador deslizante de dos dimensiones y el controlador de ángulos luego de entender el funcionamiento de los controladores seguiremos los pasos necesarios para rigear el ojo por completo y finalmente te mostraré un breakdown de la animación del ojo que yo hice para que tú puedas hacer la animación de tu ojo con el rig que acabas de crear el tutorial incluye cuatro proyectos de after effects y lo podrás encontrar en mi gumroad te dejo el link en la descripción nos vemos en clases